No, mirá, hace poco nos informaron del colegio veterinario que hubo un nuevo caso en Río Cuarto, una aparición de un murciélago y un perro que dieron positivo a inmunofluorescencia, que es la técnica que se usa para aislar este virus. Y bueno, yo creo que ahí el área de zoonosis tomó la medida, lo mismo que pasó acá en Maquena, de hacer una vacunación en foco, en el anillo, una vacunación en anillo donde se produjo el foco. Y más que nada, no es para que la gente se alerte, sino para que tome conciencia, no es para preocuparse, sino para ocuparse del tema. Yo creo que la gente tiene que entender una cosa, que al ser propietario de un animal, ya sea que lo compre, que se lo regalen o que lo adopte, tiene que tener en cuenta que tiene varias cositas de lo que es todo lo que es el plan sanitario, y dentro de eso está la vacunación de rabia, que es obligatoria y está relevantada por una ley nacional, que es a partir de los tres meses de edad, tanto en gatos como en perros. Después otro tema que tiene que tener en cuenta es que yo creo que ya tenemos que concientizarnos un poquito también en lo que es el cuidado de los animales, tenerlos encerrados, no dejarlos en la vía pública, y bueno, cositas que por ahí hay que tener en cuenta, pero ya te digo, no es tanto para alarmarse, sino para preocuparse y tomar conciencia un poco, nada más. Si uno se ocupa y bueno, hace todas las vacunaciones y todos los cuidados de nuestras mascotas, que algunos son parte de la familia, no tendríamos por qué temer. No, no, por eso te digo, la vacunación, en parte se han hecho campañas gratuitas, ahora de parte del gobierno, bueno, aparentemente iba a venir una nueva campaña, pero está disponible también en todas las veterinarias, y como te digo, está dentro del plan sanitario de cualquier mascota que uno tenga en la casa, es solamente tener conciencia y tratarlo como un integrante más de la familia. Ya sea las vacunas que uno le pone de parvovirus, de lo que comprende la quíntuple, bueno, y las desparasitaciones, aparte hay que incluir en el calendario lo que es rabia, y yo creo que con eso ya estaría bastante resuelta la situación. No todos los murciélagos que vemos por ahí, porque en diferentes zonas, en diferentes casonas, vemos murciélagos, no significa que todos tengan rabia. No, no, por lo general los murciélagos afectados de rabia son los que vuelan de día, o que los encontrás en hábitos que ellos no tienen, tienen un hábito nocturno, y por ahí si uno encuentra uno en el día, o tirado en el piso, lo que hay que hacer es tratar de taparlo con un balde, y llamar a las autoridades de zonosis de cada localidad, y que ellos intervengan. No agarrarlo con la mano, en caso de mordedura de un animal, bueno, lavarse con abundante agua y jabón, y concurrir a un centro hospitalario más cercano. Ya te digo, sí, más que nada hay que hacer hincapié en que la gente tome conciencia de lo que es la vacunación de las mascotas. Bueno, ojalá que también nos hagamos eco de las próximas campañas, ¿no? Porque por ahí hay vacunas y no traemos a las mascotas, y por ahí escasean las vacunas, y bueno, se junta todo. Sí, 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 ya te digo, en las campañas por ahí se ha visto una concurrencia, bueno, en las últimas, más grande que lo que se hacía antes. ¿Fue un poco por el temor? Fue un poco por el temor, exacto. Pero estaría bueno que sí, que la gente se llegue, y ya te digo, es una vacuna que hay que incorporarla a los animales.